Bienvenidos al webinar Outsourcing, plazo y limitación de la reforma. El 31 de julio, el Congreso aprobó prórroga para todos los plazos contemplados en el esquema de transición de la reforma publicada en abril. De esta manera, los trámites para la transferencia de personal a las nóminas centrales, la sustitución patronal, los cambios ante el IMSS, la inscripción en el REPSE, el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas y las nuevas reglas fiscales, entrarán en vigor en septiembre. Estos cambios generan muchas dudas sobre el impacto e implementación, por lo que organizamos este evento, donde les explicaremos y daremos recomendaciones para mitigar su impacto. Antes de iniciar, aclaramos que sus dudas pueden escribirlas mediante el chat y minutos antes de finalizar el evento, nuestra socia Teresa Cruz ayudará a moderarlas. La grabación de la plática y el material expuesto se compartirán por el correo al finalizar, junto con un enlace al blog de dudas que podrán consultar en cualquier momento. Como siempre, seguimos a sus órdenes para dudas puntuales de los negocios, a través del personal profesional de nuestra firma. Los dejo con nuestro socio, José Luis Caldillo. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta plática. Vamos a dar inicio. Primero voy a compartir mi pantalla. Y por favor me confirman si ya la ven. Ya. Ya. Ok. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta tan multicitada y multimencionada reforma de la ley de la usorci, que como todos sabemos, pues salió publicada el 23 de abril de este año, y que lo que está buscando es la eliminación de la subcontratación de servicios de personal, que comúnmente conocemos como la usorci. Desde mi punto de vista, esta reforma tiene varios calificativos, no todos de ellos positivos, porque, en mi opinión, es una reforma desafortunada, es confusa, es de difícil su implementación, deja la carga fiscalizadora en responsabilidad del contribuyente, es responsabilidad del contribuyente al fiscalizar, lo que la convierte en una reforma intimidadora. Es inequitativa, por no decir injusta, porque no tomó en cuenta aquellos usorci que hacían prácticas completamente legales, y que de la noche a la mañana, con esta reforma, pues se quedaron de un día para otro sin su actividad. O sea, no analizaron, y no vieron, y fueron, y aplicaron la ley, en contra de aquellos usorci que hacían estrategias agresivas, que es lo que busca esta reforma. Otra manera de verlo injusta, es porque habrá empresas que dirían, bueno, yo ya vi la reforma, pero pues yo nunca he subcontratado a nadie, yo nunca he contratado a un usorci, no tengo a nadie contratado por subcontratado, pero ¿qué crees? Tienes que echarle un lente porque sí te aplica. La manera en cómo quedó redactada, parece que engloba, desde el punto de vista de la autoridad, todos los servicios especializados que se contraten. Y eso lo vamos a ir viendo. Un punto a su favor, es que era necesario, sin embargo, no creo que hiciera falta una reforma de este tamaño, simplemente con hacer cumplir las disposiciones fiscales y las leyes que ya estaban vigentes, era suficiente para ir en contra de aquellos, digamos, empresas que se dedicaron a desarrollar estrategias agresivas, que a ojos de la autoridad, estaban perfectamente identificados. Pero antes de entrar un poquito más en materia, déjenme hacerles un poco de historia, para ver si al final concluyen con dos puntos de vista que estoy externando ahorita, o tienen otros, se forman su propio juicio profesional. El outsourcing tiene ya muchísimos años, yo creo que empezó a tener mayor auge por ahí de los 1970s, de los 70s, 80s del siglo pasado, en donde las grandes organizaciones generaban un buen de utilidades, en donde tal vez los sueldos eran regulares de los trabajadores, pero al final del ejercicio generaban una muy buena utilidad, que se repartía a los trabajadores. Ahí empezaron las grandes organizaciones a hacer lo que se conoce actualmente como Sinsourcing. Si ustedes ven, las grandes organizaciones, todas tenían su prestadora de servicios. La prestadora de servicios era la que tenían los trabajadores, la empresa operativa era la que generaba las utilidades, y pues ahí había un cierto, déjenme decir, ahorro para los accionistas. Entonces, eso fue la estrategia inicial del por qué empezaron a surgir este tipo de figuras. Con el tiempo, empezaron a proliferar por ahí de los, ¿qué serán? Finales de los ochentas, noventas, dos miles, estrategias de personas muy inteligentes que empezaron a crear alternativas para las empresas, para los empresarios, en donde llegaban y te decían, oye, si tú me contratas y yo te llevo en la administración del personal, vas a tener un ahorro significativo y más aún, tus trabajadores van a recibir un beneficio porque su neto va a ser mayor a lo que están ganando ahorita. ¿Cómo es eso? Pues ya explicaban, decían, tú tienes una nómina de mil pesos en tu conjunto, si me la das a mí vas a bastarte ochocientos pesos, tus trabajadores van a recibir más neto y lo más interesante es que ya iban incluidos mis honorarios. Entonces, eso empezó a proliferar. Primero salieron las cooperativas, luego salieron los pagos a través de sindicatos, luego fueron más talentosos y empezaron a hacer estrategias del pago de indemnización por riesgos de trabajo, por derechos de autor, en fin, un montón de estrategias que proliferaron en el mercado que empezaron a surgir empresas de este tipo que de acuerdo a estudios había en el país aproximadamente entre cuatro mil y cinco mil consultores que ofrecían en sus servicios. Esto a la larga empezó a ser ya un boquete en la recaudación porque al bajar el salario de los trabajadores lógicamente se le pegaban al impuesto sobre la renta y al salario base de cotización porque a través de sus estrategias pues decían es un ingreso para el trabajador que va libre de impuestos entonces esto pues beneficiaba únicamente pues a los que implementaban la estrategia a los dueños de las empresas que usaban esa estrategia y a los empleados los beneficiaban entre comillas porque les decían bueno tú vas a recibir más neto pero a la larga los principales afectados pues era el fisco era el seguro social y los trabajadores a la larga porque en el momento que se materializara un riesgo por ejemplo una incapacidad por riesgo de trabajo una incapacidad por enfermedad general pues iban a pagarles esos subsidios con el salario base que tenían entre el seguro social que evidentemente era bajo y a la larga les pegaba en su afore hay que recordar que todos los trabajadores que están con la ley de 1997 para acá en el momento que se retiren pues únicamente va a hacer con lo que tengan en su afore y eso a la larga también le iba a pegar las políticas públicas porque si un trabajador cotizando al 100% no le va a alcanzar cuando llegue a su edad de retiro ahora imagínense con un salario más bajo pues a lo mejor iban a tener nada más únicamente derecho a una pensión garantizada y que eso iba a estar a cargo del Estado entonces todas estas afectaciones hicieron evidente y necesario que hubieran hechos en consecuencia por parte de la autoridad sin embargo las disposiciones fiscales vigentes hasta antes de la reforma pues si contemplaban el que hubiera fiscalización y que se hubieran cumplido de manera cabal no hubiera sido necesario que saliera esta reforma sin embargo bueno ya estamos parados en ella y no hay más que hacerle frente como todos sabemos el 23 de abril salió publicado y dieron un plazo de 90 días para su implementación el cual ya se ya dieron por lugar de un mes aquí lo verdaderamente interesante es que su implementación ha resultado no un tanto cuanto sino un mucho compleja para poderla llevar a cabo porque hay muchos asegúnen hay muchas empresas que no necesariamente subcontrataban porque querían hacer estrategia sino porque su operación como tal le salía más barato a veces subcontratar parte de su operación que tenerlo o que tenerlo como trabajadores propios imagínense en sectores como los las constructoras que tienen su domicilio fiscal aquí en la Ciudad de México pero que pueden tener obra en todos los estados de la República Mexicana pues a veces si les contrataban una obra en Chihuahua pues les salía mucho más viable el subcontratar una constructora local que llevara toda la maquinaria y todos los trabajadores y todo desde aquí y no necesariamente lo hacían porque buscaban un beneficio de esos evasivos y ilusores otro ejemplo muy claro es a veces había despachos de lo que ustedes quieran de contadores de abogados de gente de sistemas o lo que sea que de repente entraban en conjunto para dar la solución a uno de sus clientes y se subcontrataban servicios ahora con esta con esta reforma eso tendríamos que analizarlo muy bien para no estar en falta entonces evidentemente al yo decir que fue una reforma desafortunada es porque no tomaron en cuenta todas esas aristas que en un momento dado hacen difícil que los negocios vayan operando como estaban acostumbrados y que te ponen en el el ojo del huracán porque si no cumples también son digamos que aspectos intimidadores porque dices bueno si no cumples y yo te cacho es multa pero aparte puedes caer en delito de defraudación y más aún puedes tipificar en delincuencia organizada a ese grado quedó la reforma de tal suerte que por eso yo digo que es una reforma un poco desafortunada porque lo que no se te vale es que ahora todos sentimos que la autoridad a todos los contribuyentes todos los que tratan de generar negocios todos los que tratan de generar empleo pues para mí de entrada se me hace que eres trans y que haces negocios tuyos entonces eso eso no deja cómodo no deja cómodo la la reforma y más como está redactada deja lugar a muchas dudas es por ello que su implementación se torna complicada difícil las decisiones que se van a tomar pudieran ser dolorosas porque pudieran pagar justo por pecadores uno de los puntos importantes que yo creo que tenemos que analizar para definir y tomar la decisión de si somos sujetos nosotros como prestadores de servicio a registrarnos en el REPSE o los los contribuyentes que los contratan de exigirlo es entender cuál fue la esencia la esencia fue el que ya no pueden hacer su contratación de servicios de personal sin embargo eso eso fue lo que dice el artículo 12 sin embargo el artículo 13 de la ley de trabajo te dice que sólo se permite la subcontratación de servicios especializados o de obra especializada pero se refieren de personal entonces hay que entender bien qué es subcontratación y qué es contratación yo desde mi punto de vista mi juicio profesional una subcontratación se entiende cuando yo tengo una actividad económica que lógicamente me genera ingreso de mi objeto social y yo para llevarlo a cabo subcontrato a una persona o grupo de personas para llevarlo a cabo y no lo estoy contratando como empleado y entonces en conjunto hacemos esa actividad que me va a dar un producto terminado esa es una subcontratación la contratación yo contrato una persona moral perfectamente establecida que hace el trabajo con elementos propios y a mí lo único que me da es un producto terminado y que eso que estoy contratando forma parte de un gasto o un costo estrictamente indispensable para la operación de mi negocio entonces eso es una línea muy delgada que tenemos que considerar al momento de tomar las decisiones de si me voy a registrar en el REPSE o voy a exigir el REPSE eso es importante considerarlo porque la esencia de la reforma lo que está diciendo no puede subcontratar servicios de personal solamente especializados y aquí va a haber ciertas reglas que las vamos a ir analizando un punto importante que da cierta incertidumbre en la implementación es que las leyes en su redacción no fueron uniformes la la reforma fue de trescientos sesenta grados hubo hubo modificaciones en la ley federal del trabajo en la ley del seguro social en la ley del infonavir en el código fiscal de la federación el impuesto a la renta y el pero específicamente en lo que es las leyes de seguridad social infonavir no hablan de subcontratación hablan de contratación y esto lo traigo a colación por lo que acabamos de explicar qué es subcontratación y qué es contratación esto de tal suerte quiere decir que si a mí me revisa de manera individual el seguro social pues me va a exigir que yo cumpla con esta disposición aun y cuando no haya subcontratado con el simple hecho de haber contratado entonces eso es lo que hace que la redacción de las leyes se vuelva confusa y se vuelva riesgosa porque en el momento de no cumplirla pues ya caigo en los supuestos entonces aquí tendríamos que tener todos los expedientes perfectamente bien integrados y documentados para tomar decisiones cuál es la decisión que vamos a tomar de manera institucional como empresa bueno pues vamos a hacer si yo yo voy a tener una posición agresiva o una posición conservadora otro punto que desde mi punto de vista califica en la parte del adjetivo de desafortunada es que estamos sujetos a la interpretación de la autoridad específicamente en el entorno político que estamos viviendo de repente es lo que diga el funcionario en turno o lo que interprete el funcionario en turno y no necesariamente lo que esté documentado y lo que esté perfectamente identificado con materialidad con razón de negocio con fecha cierta desafortunadamente así es el entorno actual que eso debe de influir a la hora de la toma de decisiones no estamos descubriendo el hilo negro pero cuando se toman decisiones de negocio pues un punto importante que se considera pues es el entorno político del momento ¿no? entonces ante eso es lo que estamos ahorita con esta reforma ¿qué es lo que te pide? te dice se permite la subcontratación de servicios especializados siempre y cuando ese servicio especializado tenga autorización o registro por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que eso es lo que comúnmente ya se le ha bautizado como el REPSE entonces cuando salió la reforma decían que el trabajo tenía 30 días para emitir las reglas de carácter general las cuales ya fueron emitidas y que el plazo era de 90 días ahorita el plazo se amplió otro mes y empezaría digamos que su vigencia a partir de septiembre de este año ¿cuáles son los problemas a los que nos hemos enfrentado al hacer el registro en el REPSE? primeramente definir si estoy obligado o no primeramente definir si se lo pido a mis proveedores de servicios se lo solicito o no ese es por un lado por otro lado las empresas que por ejemplo si yo soy una empresa que si tenía personal por outsourcing y que ahorita ya decidí en amparo a la reforma ya voy a tener a mis trabajadores pero como yo antes los tenía por outsourcing la empresa que ahora va a ser patrón no tenía registro patronal apenas lo estoy solicitando entonces uno de las de los requisitos que te piden cuando te registras en el REPSE es que tengas opinión de cumplimiento tanto del SAT como del como del como del IMSS como del Infonavit y que subas cuantos trabajadores tienes y que subas un CFDI de nómina etcétera pero no hay la opción de decir bueno soy un patrón nuevo entonces eso es donde ahorita nos estamos atorando como muchas empresas están atorando porque no existe esa posibilidad entonces otra vez nuestras autoridades hicieron una reforma en donde no tomaron en cuenta todas las alternativas y sobre todo esta que están diciendo bueno te doy chance de que te regules te regularices entiendo que a lo mejor no tenías un registro patronal y entonces eso no lo están tomando yo entiendo que esto es nuevo y que tiene que ir evolucionando y que habrá este acciones en consecuencia y se tendrá que desatorar pero mientras sean peras o sean manzanas eso es lo que nos ha ido digamos que dificultando un poco el obtener su registro otro punto hay veces que las empresas consideraban se hacían una autoevaluación y decían pues yo por la actividad que hago por el servicio que presto porque no pongo a disposición personal pues yo no estoy obligado pero resulta que su cliente le dice si no me entregas el registro como puede ser mi proveedor de servicio entonces eso se lo están diciendo a estas fechas a estas fechas tratan de obtener su registro y pues se va a tardar entonces son todas esas digamos que asegúnes que bien hubiera podido hacerse si no tienen tanta prisa y hubieran implementado esto a partir de enero del dos mil veintidós pero bueno sabemos cómo son las cosas en este entorno político que estoy viviendo que todo es a las carreras y ahí cómo va aún cuando no esté totalmente analizado ¿Qué otro aspecto se modificó la parte de la sustitución patronal? La sustitución patronal nos dice que para que surte efecto debe de transmitirse los objetos de la empresa o del establecimiento que se va a sustituir es decir no solamente vas a mandar empleados sino vas a también mandar todos los bienes objeto con lo que hacían el trabajo bien sabemos que si esto se refería a las empresas que hacían el outsourcing pues no iban a tener bienes porque todos los bienes los tenía el beneficio del servicio sin embargo así lo dejaron tipificado y te dijeron bueno pero como sabemos que te vas a regularizar te damos 90 días para nosotros no exigirte esto y que únicamente hagas el traslado de los trabajadores pero que en todo caso y esto es bien importante deberán reconocer los derechos laborales incluido en la antigüedad de los trabajadores ¿Y por qué hago énfasis en esto de incluir la antigüedad de los trabajadores? porque esto va a pegar en el cálculo en la determinación de la PTU que ahorita también ha causado mucha confusión y que lo vamos a ver más adelante entonces estos 90 días pues ya se convirtieron en otros 30 días más entonces aquí lo que lo que nos dice otra de las reformas cosas importantes a considerar es de que aquellos servicios especializados que se estén dando y que no obtengan el registro ante la Secretaría del Trabajo pues van a ser acreedores a una multa tanto el que preste el servicio como el beneficio del servicio y esto puede ser también tepificado como una causa de delito de defraudación o delincuencia organizada a ese grado eso es lo que lo que esta ley como que no no nos deja muy tranquilos ¿no? Entonces otro punto importante que se debe de tratar es la responsabilidad solidaria anteriormente se decía en las diferentes leyes que el beneficiario del servicio era responsable solidario y subsidiario ¿esto qué quiere decir? que primeramente era responsable el patrón directo de los trabajadores y que en caso de incumplimiento pues ya se podría venir con el beneficiario del servicio con esta reforma lo que nos trata de decir es que no obstante que el patrón de los trabajadores no incumpla o no importa que la autoridad primero vaya con el patrón de los trabajadores se podrá ir directamente con el beneficiario del servicio y será responsable solidario todo esto nos deja ante una incertidumbre porque pues estamos a merced de lo que la fiscalización en un momento dado se les pueda ocurrir porque ya está formulado en ley y entonces perfectamente lo podrá aplicar ¿esto qué hace? por eso yo decía que la fiscalización la dejó a cargo del contribuyente porque ahora vamos a tener que estar muy al pendiente de a quien contratemos pues que nos dé de manera oportuna el copia del pago de sus impuestos copia del pago de sus patronales que estemos al tanto de quién nos está otorgando el servicio quién es el personal que participa oye necesito que estén dados de alta en el IMSS etcétera etcétera porque de lo contrario nos podría hacer a plenor a una multa y sobre todo que las facturas que le estoy pagando pues me las me las tipifiquen como no deducible y el IVA no acreditable entonces eso es verdaderamente preocupante porque lo que hace es que en un momento dado pegue esto en la productividad de las empresas porque dependiendo del tamaño pues voy a tener que distraer recursos el personal para que me esté administrando y me esté vigilando a todos los pagos de mis proveedores de servicio ¿para qué? pues para que el día de mañana no tenga una invitación por parte de la autoridad en donde me esté fincando un crédito fiscal entonces esto a todas luces hace que las reformas sean para hacer la chamba de la de la autoridad que es fiscalizar ¿no? está bien hazte tus reformas pero tú fiscaliza no me lo dejes a mí a cargo entonces eso hace que en las empresas necesariamente tengamos herramientas tecnológicas que nos apoyen a una correcta administración porque de lo contrario pues si vamos a tener mucha incertidumbre y vamos a estar a merced de las revisiones y de las invitaciones por parte de la autoridad lo que les decía de la PTU esto fue un si ustedes recuerdan esto de la reforma pues ya iba a ser desde antes de abril pero la iniciativa privada intervino y una de las negociaciones que se logró fue el topar la PTU porque dicen bueno si está bien ya voy a contratar a los trabajadores pero entonces vamos a a limitar la PTU o vamos a hacer algo con la PTU lo que salió aquí fue que la PTU va a estar topada tres meses de sueldo o el promedio de los últimos tres años que haya obtenido PTU el que sea de mayor beneficio para el trabajador aquí no hubo modificación en la manera de determinar la cantidad que se le va a pagar a cada trabajador simplemente lo que salga se va a comparar con estos topes muchas empresas nos han preguntado oye pero es que si yo por ejemplo apenas los voy a dar de alta hora en agosto o en julio y en esta empresa que los voy a dar de alta pues genera utilidad de todo el año pues yo le quiero pagar nada más el PTU que corresponda cuando los di de alta en el ejemplo de agosto para diciembre o que le voy a dar de los demás si ellos no participaron en la generación de las utilidades yo le digo bueno aparentemente no pero esto ya estaba reglamentado en los artículos 16 y 127 de la ley federal del trabajo que desde entonces manejaban la el concepto de unidad económica en donde tenían derecho los trabajadores que habían participado en una unidad económica generar la riqueza entonces si esto le agregamos que la reforma te dice que vas a hacer el traslape de los trabajadores pero que les vas a respetar sus derechos y les vas a respetar su antigüedad pues van a tener derecho a la PTU que se generó aun cuando ellos hayan sido dados de alta en agosto ¿no? entonces eso es una de las preguntas frecuentes que de repente nos hacen porque si los las empresas dicen oye pues si no participaron no estuvieron ¿por qué les va a pagar? bueno pues es que en manera indirecta si participaron porque tú los tuviste ahí bajo tu mismo techo pero pues eran empleados del causor pero te ayudaron a generar la utilidad aquí lo que yo les decía que uno de los puntos que no es nada agradable es que la fiscalización la dejaron a cargo del contribuyente esto de de la regularización de la usourcing ya se había manejado en la reforma del 2012 de la ley federal de trabajo en donde se dijo que la usourcing solamente se iba a permitir si cumplía con tres características que no fueran todos los trabajadores que justificaran la especialización y que no podías tener trabajadores propios que a través de usourcing haciendo la misma actividad pero que además iban a surgir unidades verificadoras que se iban de encargar de que todo esto se estuviera cumpliendo entonces ahí eso todo eso lo eliminaron fue una de las modificaciones y que fue lo más fácil que para el fisco bueno pues vamos a dejarle la fiscalización a cargo del contribuyente que ellos solitos se revisen y nosotros nos evitamos el estar ahí mandando requerimientos etcétera porque les vamos a dejar la carga a ellos y como se las dejamos la carga a ellos pues modificate el artículo del ISR referente a la deducción de las facturas y modificate el artículo de la ley del IVA referente al acreditamiento del impuesto porque entonces te dicen que para todos aquellos prestaciones de servicios especializados además de que les vas a pedir que estén registrados en el REPSE les vas a pedir mensualmente copia de los comprobantes fiscales que amparan el pago de los sueldos valarios las retenciones pero no solamente de eso no nada más me mandes tu línea de captura porque a lo mejor me mandan la línea de captura pero y si la pagaste y entonces también me debes de dar el recibo de pago expedido por institución bancaria y también me debes dar copia del pago de cotas del IMSI en el Infonavi y evidentemente copia del registro en el REPSE todo eso te lo voy a tener que estar pidiendo cada mes y todo eso voy a tener que en mi contador mi auxiliar todo lo tienes que ir checando porque de lo contrario si no lo tengo va a ser un gasto no deducible y por la parte del IVA es básicamente lo mismo pero este si esta si tu proveedor de servicio no pagó el IVA no presentó la declaración o si la presentó pero tú no tienes copia tú que eres el beneficiario del servicio no te dio copia entonces tendrías la obligación de presentar una declaración complementaria quitándote ese IVA entonces eso que nos incrementa pues mayor trabajo administrativo mayor carga administrativa hacerle el trabajo a la autoridad y te desenfoca entonces es una ley evidentemente si de por sí ya teníamos bastante trabajo con los CFDI la implementación de la contabilidad electrónica el que estén bien configurados los CFDI ahora con la carta aporte y todo eso ahora de Revirete nos dicen esto entonces desafortunadamente ya está no podemos hacer nada ¿qué tenemos que hacer? en vez de preocuparnos pues ocuparnos tenemos que ir pensándole en herramientas tecnológicas que nos ayuden a administrar y que nos ayuden de una manera automática y rápida el poder tener los resultados para tener una administración y un soporte adecuado de todos los pagos hechos a mis prestados de servicios especializados esto se va incrementando en la medida que va siendo más grande la operación ¿no? entonces es un punto importante a considerar el que vayamos viendo herramientas tecnológicas que nos ayuden a mitigar el riesgo ¿cuáles son las sanciones? esto también es esto también es de dar miedo los patrones que no permitan inspecciones por parte de las autoridades del trabajo irán de multas de 255 mil veces las sumas que vienen siendo entre 22 mil pesos y 448 mil pesos y por otro lado las empresas esto ya lo habíamos comentado que lleven a cabo su contratación sin registro ante la secretaría serán sancionados tanto el que ofrezca el servicio como quien contrate y las multas van a ir de 2 mil a 50 mil veces es decir de 179 mil a 4 millones 480 mil pesos más o menos de ahí que le vamos midiendo el agua a los tamales y vamos viendo si nos registramos si pedimos el registro a nuestros proveedores etcétera etcétera porque ante una revisión pues yo puedo decir que no estoy obligado pero la autoridad podrá concluir que sí y pues ahí nos vamos a meter en un verdadero lío las conductas delictivas estas conductas delictivas son una manera de intimidar para decirte bueno abusado si no cumples ya te dejé una reforma en donde te estoy dejando la fiscalización a tu cargo te estoy diciendo que su implementación pues no es sencilla no es fácil y entonces para mí que tienes que pedirle el REPSE a todos yo no sé si esto lo hicieron como el burro que tocó la flauta o verdaderamente lo pensaron y dijeron pues es una manera de recaudar porque al meter miedo todo mundo va a exigirlo y entonces ya va a empezar a fluir va a empezar a caer la recaudación estén o no estén obligados ese es un un tema que esta reforma pues no me gusta para nada entonces podrán caer en delitos de defraudación fiscal e incluso de delincuencia organizada aquí en los servicios especializados muchas empresas muchos directores y todo entendiendo su preocupación su molestia su angustia de todo lo que implica toda la administración que se tiene que hacer todo lo que se tiene que cuidar que pues la verdad es engorroso nos preguntan oye pero ¿cómo puedo hacer? ¿cómo puedo estar yo seguro de si estoy obligado o no estoy obligado? entonces aquí hicimos una serie de preguntas en donde puede ser como un catalizador inicial para saber si yo estoy obligado como prestador de servicio o a mis proveedores están obligados y les voy a pedir el REPSE entonces son cinco preguntas que se contestan sí o no y sobre las cuales al final la conclusión nos va a decir si hay una obligación o no pero ojo esto debe de ser tomado con mucha precaución debe de ser analizado caso por caso y debe de ser una decisión de organización ¿cómo voy yo a afrontar esta reforma y cuál va a ser la decisión que voy a tomar para exigir a mis proveedores el REPSE o no o para yo registrarme siendo proveedor de servicio especializado o no entonces la pregunta número uno dice ¿el personal del proveedor presta sus servicios en las instalaciones del contratante? vamos a ponerle que sí los empleados de la contratante determinan de manera discrecional las tareas o trabajos a realizar por el personal del proveedor sí o no el personal del proveedor siempre se encuentra dispuesto y apto para realizar cualquier trabajo o tarea que los empleados de la contratante le encomienden sin requerir autorización o permiso de su patrón sí o no los servicios tareas o trabajos a realizar el personal del proveedor son iguales o similares a los que actualmente se realizan por empleados de la contratante sí o no el personal del proveedor recibe instrucciones directas de los empleadores de los empleados de la contratante sí o no aquí en las respuestas dice que en caso de responder sí a todas las preguntas es indudable que son servicios especializados y voy a tener que registrarme o pedirle el registro a mi proveedor en caso de responder sí a cualquiera de las preguntas 2, 3, 4 y 5 igualmente se consideran servicios especializados y el punto número el punto final en caso de responder sí únicamente a la pregunta 1 no se consideran servicios especializados es decir si el personal del proveedor presta los servicios en las instalaciones del contratante no se consideran servicios especializados esto me llamó mucho la atención porque salió en el financiero hace algunos días la entrevista a un funcional de la Secretaría del Trabajo y refuta todo lo que aquí estoy concluyendo entonces por eso les decía que no es tanto lo que diga la ley sino la interpretación que están dando los funcionarios en esa digamos que entrevista que dio para el financiero se se puso ahí que si tu personal está dando servicios a un cliente bajo el techo de ese cliente está en términos de la ley a disposición del cliente porque a disposición del cliente no significa estar bajo órdenes jerarquía autoridad del cliente pues esto se considera se consideraría este subcontratación de servicio especializado y eso ya está prohibido cosa con la que no estoy nada de acuerdo pero aquí si bien las leyes nos dan la base para llegar a la conclusión de que no estoy obligado la interpretación de la autoridad pudiera ser el contrario entonces por eso yo les decía que ahí cuál va a ser la posición de la organización yo tengo todos los elementos para decir que no la ley estoy conforme aunque sé que la interpretación de la autoridad es contraria pero eso no es ley entonces ahí ya se queda a cómo va a ser el confrontar o enfrentar esta ley si de manera agresiva o de manera conservadora dependiendo de las características de cada organización dependiendo si tengo las herramientas tecnológicas para llevar una buena administración si no la tengo si estoy dudoso etcétera etcétera si me cuesta el llevarlo se me va a incrementar déjenme decir una cosa exagerada se me va a incrementar porque tengo que contratar a dos personas que me estén ahí para administrar y no voy a poder no pues no y además no quiero porque yo estoy seguro de que conforme a la ley lo puedo solventar ah bueno pues esa ya es tu decisión entonces esas son de las cosas que tenemos que considerar aquí ¿cómo es como estamos nosotros creyendo interpretando que van a ser las revisiones las revisiones por parte de la autoridad ahorita todas están basadas sobre los FDIs entonces la autoridad ahorita lo que va a identificar son los proveedores que prestaban servicios de su su contratación y se hacía la retención del 6% y ellos presumen que ahora prestan servicios especializados que también esto en su momento la retención del 6% estaba de que si estaba obligado no estaba obligado pero como ahí no pasaba a mayores decían bueno para no tener problemas pues si le vamos a retener de entrada la autoridad está interpretando que todos esos que les retuve esos deberían de tener su registro en servicio especializado que también ahí hay otra discrepancia porque no 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 estaría en la esencia de una subcontratación de servicios especializados de personal entonces ese sería el primer filtro cómo es el proceso te va a llegar un exhorto y te van a decir oye pues este te llega esta invitación y por favor rentanle a tal hora porque identificamos algunas discrepancias que las queremos platicar cuando tú vas ahí ya te dan tu requerimiento en firme con la intención de fiscalizarte y en caso de que no acredites lo que ellos están ahí interpretando entonces te dan el el digamos que de evidencia para poderte fincar un crédito fiscal que vas a tener que demostrar la materialidad fecha cierta y todo eso que que ya sabemos qué es lo que te van a requerir te van a requerir el CFDI emitido por proveedor especializado tienes que describir en qué consistió el servicio tienes que hacer un análisis pormenorizado describir la actividad preponderante y objeto social tienes que tener la relación y perfil de los prestadores y refiriéndose a los prestadores las personas que fueron a hacerte el trabajo tienes que hacer tu RFC su grado académico su capacitación oficio experiencia tienes que describir cuándo se llevó a cabo el servicio tienes que describir cómo se materializó el servicio y el soporte documental de todo lo anterior aquí te van a otorgar un plazo de 10 días hábiles para que presentes toda la información en dado caso se encontrarán multas e incluso podrán llegar a cancelarte tu certificado de sello digital como podrán ver las aseveraciones que hice al inicio de la plática que era una reforma totalmente desafortunada confusa difícil de implementar injusta y que deja la carga o la fiscalización a cargo del contribuyente pues ustedes me dirán si están de acuerdo o no pero lo que sí es evidente es que para yo poder administrar el riesgo en materia de subcontratación de servicios especializados forzosamente voy a tener que contar con herramientas tecnológicas que me ayuden a administrar el riesgo que me den soluciones automáticas y oportunas para mitigar los riesgos de invitaciones por parte de las autoridades y que en caso de que me lleguen solventar adecuadamente y evitar con ello que me finquen créditos fiscales hasta aquí es la presentación de la parte teórica de la reforma y me gustaría cederle la palabra al ingeniero Gustavo Acosta en donde nos va a presentar una herramienta tecnológica que precisamente va enfocada a dar apoyo a la administración del riesgo de este tipo de situaciones adelante por favor gracias buenos días a todos gracias José Luis por tu presentación bastante efectiva en cuanto a explicación del problema que tenemos vamos a ver cómo podemos solventar este problema de poder tener control sobre aquello que nosotros como ya sea como proveedores del servicio o como contratantes del servicio tenemos y todo este papeleo que se va a generar en el futuro que también debe ser una evidencia que respalde en el futuro las auditorías de la Secretaría de Trabajo y Provincia Social y de la autoridad del SAT nos obliga a pues tomar medidas medidas preventivas que a corto tiempo o en corto tiempo deberíamos estar recabando toda esta información lo que nosotros proponemos como parte de esta plática es una demostración para poder mostrarles a ustedes una herramienta que permita digamos tener a la mano toda la información que los proveedores de outsourcing deben de mostrarlos como ya sea que tú como proveedor tengas que generarle a tus clientes o yo como contratante tenga que tener a la mano y visible y con ciertos niveles de seguridad por lo que la ley implica o va a implicar en el futuro en el caso de contratar proveedores con outsourcing yo como emisor o como contratante debo de asegurarme de que pues el proveedor tenga los elementos legales necesarios para que no me involucre a mí como receptor del servicio o como emisor pues futuros problemas que no solamente vemos que son económicos también hay temas penales entonces es muy delicado el asunto y a veces tener desde el inicio el cuidado de poder llevar un control sobre pues todos aquellos datos que el proveedor debe de tener entonces pues presentamos una herramienta que ayuda a ese proceso lo que hicimos es tener dos opciones para que el proveedor que yo contrato como outsourcing o no porque realmente aquí hay hay una diferencia una pequeña diferencia entre los dos pueda documentarme a mí como receptor y él pueda estar tranquilo subiendo sus documentos a una plataforma que permite pues subir todos los documentos es decir si yo yo soy un receptor del servicio pues yo le doy a mi a mi proveedor un lugar en donde me suba sus documentos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le doy una opción también para que suba todos sus documentos estamos hablando del pago del Seguro Social la declaración del IVA la opinión de cumplimiento tanto de el SAT IMSS y Fonavit entonces esa esa automatización que que se puede hacer desde el mismo proveedor es decir esto lo podemos lo puede hacer el mismo proveedor el sistema tiene la capacidad para poder darle opción al cliente al proveedor de subir todas todas su información entonces bueno es muy sencillo en realidad tener las opiniones de cumplimiento tener todo el proceso de el Infonavit del Seguro Social todos estos todos estos documentos que él mismo puede tener pero hay algo muy importante en este tema en este tema es lograr identificar al proveedor como este proceso se da entonces este proceso se da basado en una opinión que nosotros mismos podemos tener entonces vamos a vamos a ver si tenemos un proveedor perdón un segundo tenemos un proveedor que genera una opinión de cumplimiento es que tengo aquí este una opinión de cumplimiento favorable o no entonces este este dato que deberíamos tener a la mano para que el proveedor digamos sepamos en conjunto si está cumpliendo o no con todos esos documentos y determinar quiénes sí y quiénes no tiene implicaciones tipo 360 grados como decía José Luis en donde yo puedo saber cuáles de mis proveedores ya declararon todos sus documentos cuáles están pendientes y en qué estado está el proveedor no solamente el que haya subido sus documentos sino que tenga también la posibilidad de decir el sistema si tiene una una opinión favorable del cumplimiento esto esto qué nos ayuda bueno hay varias razones para tener una opinión mía yo mismo es decir yo emisor receptor del servicio que me está dando pues puedo saber si el proveedor tiene algunas características que me favorezcan o que me imputen en algún problema en el futuro tenemos alguna analítica que se realiza al proveedor desde el momento en que nos gira una factura o desde el momento en que lo registramos por ejemplo podemos saber si ese proveedor está dado de alta ante el SAT como subcontratación es decir todos aquellos que se dieron de alta en el REPSE el SAT los va a tipificar como en su RFC en la lista LCO en la lista de perdón de RFC el SAT a nosotros los proveedores de certificación recordando que somos PAC nosotros somos autorizados por el SAT para emitir facturas electrónicas entonces el SAT nos hace llegar una lista de RFC en donde hay algunas características de cada RFC una característica de ellas es que están marcados como subcontratación es decir aunque tú no proveas un servicio directo de subcontratación al momento de emitir una factura o solamente con el RFC podemos saber si este RFC como proveedor está marcado o ya está dado de alta o ya el SAT lo identificó como emisores dedicados a la subcontratación laboral otras características que analizamos del proveedor de subcontratación es si está activo en la lista de LCO la lista de LCO es una lista de contribuyentes obligados y ahí verificamos que su sello bueno si está en la lista o no puede estar en la lista de RFC pero en la lista de obligaciones no porque tiene algún incumplimiento o su sello fue cancelado o el SAT encontró alguna anomalía e inclusive la vigencia de sus CSDs o CSD para timbrar entonces podemos saber cuál es la vigencia de ese certificado si tiene más de uno también podemos saber eso otro elemento importante es saber si el contribuyente o este proveedor está en la lista negra aquí entonces ya no se trata solamente de un proceso de subcontratación sino de una analítica que tenemos que verificar en todas las listas o en todos los elementos que pueda involucrarnos en el futuro con un problema el sistema lo que hace es verificar toda esta información y la lista 69B recordando que la lista 69B es la lista negra del SAT la 69B tiene algunas características solamente de identificar el problema que puede presentar el proveedor pero en la 69B si nos pondría en un problema ya legal entonces no podemos en este momento estar hablando que solamente vamos a poder ver al proveedor del lado del outsourcing sino tiene que analizarse en otras facetas también hay dos opciones para la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales una para aquellos proveedores que no son outsourcing y otros para quien sí lo son entonces analizamos el cumplimiento del outsourcing y podemos determinar como vimos que por ejemplo no había presentado el subformato de alta de la Secretaría del Proceso Social el pago al IMSS tampoco pero sí había presentado la declaración del IVA y la opinión de cumplimiento de la 32D IMSS e Infonavit esto pues indica que según la ley según los elementos que deben de darse para que el proveedor esté digamos bien identificado como cumplido pues no cumple con una de estas obligaciones esto nos ayuda a estar en constante comunicación con el proveedor o porque además la parte de la opción que tiene el sistema del proveedor para que él mismo suba estos documentos aquí ahí mismo este documento está disponible para él es decir nosotros no tenemos que decirle oye me estás incumpliendo sino si él entra a la plataforma y ve este documento pues ve su estatus dices ah bueno no he registrado estos documentos y por lo tanto pues estoy en un nivel de incumplimiento ahora en realidad los documentos son mes a mes siempre se analiza el último mes para lograr establecer este criterio en el futuro este criterio o este análisis del estado que guarda el proveedor va a crecer no solamente por las listas negras sino por otros elementos que pueden generar influencia sobre el estatus de incumplimiento del proveedor por ejemplo si está en la lista 69 incluyendo perdón la 69 necesitamos saber qué documentos se refiere a documentos a CFDIs o facturas emitidas existen entre la relación entonces yo necesito saber cuáles son los documentos que él me emitió ahora también del lado del emisor o del contratante se generan diversas responsabilidades entonces no estamos hablando solamente de de la parte de la outsourcing sino también de saber si él me generó una factura qué pasa en ocasiones que sin haber solicitado una factura en el caso de los de cualquier proveedor significa que pueden mostrar o pueden emitir la factura a nuestro nombre como receptor del contrato o del servicio pero yo no la solicité y aún así el sistema cuenta con un mecanismo de control sobre aquellos que no solamente son outsourcing sino todos aquellos proveedores comentábamos que es capaz el sistema de analizar a los que son de outsourcing porque tenemos formas de identificarlos y a los que no son outsourcing para permitirles subir sus documentos es decir no solamente los contratos o los elementos de evidencia del cumplimiento de la ley sino los documentos de pago los documentos de la transacción esos documentos de la transacción el sistema es capaz de ubicarlos en un en una forma de cacharlos de los contenedores del SAT es decir relacionarlos con el proveedor de outsourcing o no aquí ya hablamos de que son los dos tipos de proveedores y poder determinar el estatus para su pago es decir con estas características que vimos en el reporte anterior yo puedo ponerle digamos un foco rojo o un foco verde al proveedor para decir bueno si a este proveedor le puedo pagar el servicio que me está otorgando esto me permite saber o conocer cuál es el tipo de documentos que digamos se pueden pagar o no y es algo que deberíamos tener en cuenta es decir si yo yo puedo decirle al sistema o el sistema me puede decir oye este proveedor está en un estatus verde para poderle pagar entonces al sistema se le puede preguntar ya sea a través de una consulta al sistema o a través de una consulta de tu ERP hacia el sistema si el estatus del sistema del proveedor es vigente y que está todo bien y entonces procede con el paro cuando las el emisor o perdón el proveedor emite una factura que no se sube a la plataforma o que no te la informa directamente el sistema cuenta con mecanismos para recibir todos los FDIs que emiten todos tus proveedores entonces podemos verificar que las facturas emitidas por los proveedores tengan las características necesarias para el pago y para darle seguimiento a esa evidencia que te va a pedir en el futuro del SAT o la Secretaría del Trabajo y Promociones Sociales hay que tener en cuenta que ahora tenemos otro juez que nos va a ir verificando esto quiere decir que no solamente el sistema controla los documentos que se ven involucrados en el cumplimiento de la ley de outsourcing también los FDI de pagos es decir los perdón los FDIs de ingreso y los FDI de pago de esta evidencia que en el futuro tenemos que almacenar y también otro elemento fundamental que es tener en cuenta el nivel de riesgo bueno además de los impuestos que se tienen que se maneja el nivel de riesgo empresarial de todos mis proveedores incluyendo aquellos proveedores que no son outsourcing es decir están los dos cuando yo adquiero el servicio de outsourcing también adquiero una obligación esa obligación es la que me está marcando la Secretaría del Trabajo y Provincial en el cumplimiento y qué es lo que me pide en el fondo de toda esta evidencia que yo tengo que recabar yo tengo que recabar si la persona si el primero saber si el proveedor es un proveedor de riesgo y yo le tendría que decir al sistema bueno dime de estos proveedores que que yo tengo obligación con ellos quienes son outsourcing entonces para hacer esto el sistema es muy fácil das el RFC y dices cómo se llama el proveedor y el sistema hace un rastreo además de otros de otros elementos que puedes dar decirle al sistema si tienes obligaciones con un municipio con un organismo de agua estado un asegurador en fin o arrendamiento el procedimiento es el mismo pero curiosamente la parte de outsourcing lo que permite entonces es conocer de estas obligaciones por ejemplo vamos a filtrar todas estas qué trazabilidad se ha generado en el cumplimiento de las obligaciones cómo y quiénes a quiénes se ha cumplido en forma en tiempo y forma para tener un rastreo de ese seguimiento este seguimiento afortunadamente el sistema lo guarda por año entonces si en el 2022 o en el 2023 te están haciendo un requerimiento del 2021 en noviembre porque fue la fecha donde iniciaste las relaciones el sistema guarda esa información y entonces tienes forma de generar esas evidencias que te van a pedir en el futuro el cumplimiento de obligaciones puede ser digamos una alerta que el sistema emite y que además te lo envía por correo para decir oye cuidado con lo que está pasando no solamente del lado del proveedor de outsourcing sino del cumplimiento de todas tus obligaciones aquí encaja perfectamente el seguimiento que hace el sistema a la parte de proveedores pero no no digamos hay otros hay otras obligaciones que se tienen ¿no? el por ejemplo el pago de impuestos el pago al seguro social al infonavit es decir podemos ir generando evidencias de que yo estoy cumpliendo con mis cotas del seguro social basados en el personal que a mí bueno que yo tengo contratado y que no es outsourcing por lo tanto yo tengo evidencias del registro de nómina de aquí genera algunos indicadores de nómina sobre aquel personal que sí tengo contratado y de aquel personal que no es o que está en outsourcing hay que diferenciar o tener evidencias de esa diferencia y lo que hace el sistema es permitirles tener todas las evidencias de lo que está pagando de los montos que se están generando exentos de mi nómina o sea de mi proceso de pago que no es outsourcing o sea yo demuestro que este personal sí es mío o sí está contratado bajo mis órdenes y que he pagado mi seguro social y que he pagado bien todas mis obligaciones incluyendo la PTU como ven aquí o otros beneficios que tiene el empleado también la trazabilidad de cómo se paga toda la lista de las percepciones que me la va a pedir no solamente el SAT sino ahora las va a pedir la Secretaría de Trabajo y Previsión Social todas las deducciones cómo se marcaron cuáles fueron estas la trazabilidad del pago y pues una lista de todas las deducciones que se generan no solamente el detalle de la declaración sino también una declaración informativa múltiple que por cierto no ha muerto muchas personas dicen que ya no se hace la declaración informativa múltiple efectivamente no la haces tú como emisor si lo hace el SAT y entonces el SAT tiene la capacidad de saber qué es lo que estás pagando es decir ya tiene esta información y si tiene alguna discrepancia contra el pago de impuestos contra el pago del ISR que tú mismo emitiste tiene él forma de saber esta discrepancia basado en el pago que tú hagas al seguro social al ISR de las deducciones que le hiciste a tu personal entonces si tienes forma de diferenciar el personal que tienes contratado contra el personal propio o el que le pertenece a tu empresa es decir aquí está la evidencia de todo esto que está ocurriendo y si quieres llegar un poco más al detalle bueno también tienes forma de verificar todas las todas las nóminas que tú pagaste de diferentes fechas por mes por año de tal manera que si la auditoría o la revisión te llega en el futuro hacia atrás puedes tener y reunir toda la información necesaria lo que permite el sistema es un conjunto de soluciones basados en obligaciones de diferentes leyes obviamente lo que nos atañe en este momento pues es todo el proceso de outsourcing todo el proceso del pago de impuestos es decir aquí hay una analítica de impuestos está la forma de que veíamos de la determinación del IVA si hubiese algún problema con el pago de el outsourcing entonces esto se ve reflejado en este reporte es decir si hay forma de evidenciar que tú pagaste el IVA y que los documentos que están relacionados con el outsourcing y con otros compras y con otros gastos pues están bien documentados y que además pues bueno este el manejo de los diferentes IVAs y de la diferente información que se está manejando pues si procede o tienes la evidencia y además te sirve para poder encontrar los problemas a tiempo antes de que la autoridad te llame a rendir cuentas hay algo hay una diferencia y es algo que nosotros a partir de ahora a partir de la entrada en vigor de esta ley debemos diferenciar uno es la información que la autoridad SAT o la Secretaría de Hacienda nos va a solicitar y desafortunadamente la nueva información que le tenemos que dar a la Secretaría de Trabajo y Provisión Social ese es un punto que en este momento no se tiene mucha experiencia pero en este proceso de outsourcing tenemos que estar preparados para la mayor cantidad de información de detalle que le tenemos que dar a la Secretaría de Trabajo y Provisión Social va a ser muy diferente ellos son más incisivos que el SAT incisivos porque derivado de que la responsabilidad del REP se recae sobre ellos entonces van a estar buscando más profusamente o más profundamente la información de las relaciones que existan entre los dos separando el personal contratado y el personal propio y entonces hay muchos elementos de información que debes de recabar previo a esas revisiones y es un asunto delicado porque en este momento no tenemos el conjunto de soluciones perdón el conjunto de información que la Secretaría de Trabajo y Provisión Social nos va a pedir relacionado con el outsourcing pero está en el marco jurídico del cual habló José Luis hace un momento el problema es pues tengo que prepararme si no tengo una forma de tener la información histórica recabada de forma correcta entonces voy a tener serios problemas desafortunadamente las multas son muy altas la Secretaría de Trabajo y Provisión Social pues no es muy no tiene una buena fama en el medio es considerado pues un poco brusca digámoslo así en su accionar los auditores bueno las personas que revisan o que envía no sé si son auditores en realidad no creo que lo hacían son personas que son que interpretan la ley a su manera como lo indicaba José Luis y entonces hay que tener información a preguntas inesperadas entonces la mayor cantidad de información a ese tipo de preguntas aunque sean de la propia interpretación de la persona que te visita pues podría ocasionarnos en una mala respuesta pues multas rescados y todo lo demás desafortunadamente al estar preparados no solamente significa que tenemos que generar evidencias de la relación de 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 nuestros colaboradores o nuestros empleados y la relación de outsourcing sino que además como mencionaba José Luis debemos tener evidencias de la materialidad de la operación la materialidad de la operación en el outsourcing es un tema delicado y que debemos ponerle mucha atención para eso también podemos a través del sistema generar documentos que cumplan con con ese mecanismo legal que se llama fecha cierta o con ese mecanismo legal que se llama evidencia de la materialidad en cuestión de la nómina y ahí hay dos temas uno es que todos los contratos deberían estar firmados con una norma 151 como recomendación es decir todos los documentos por ejemplo de las vamos a ver personal de todo el personal que son muchos muchos datos que pueden existir incluyendo el contrato entre el proveedor o el contrato del colaborador algunos de ellos deberían firmarse con la nóm 151 y otros deberían firmarse con la firma electrónica es decir el documento que tú firmes con el proveedor o el documento que firmes con el empleado de preferencia que sea firmada con una firma electrónica hay varios mecanismos uno de ellos es la e-firma normalmente ya en la parte de la digitalización de todo el expediente del colaborador como vimos hace un momento o el expediente que tiene que ver con el proveedor de outsourcing o de otros proveedores vamos a tener que ir mucho más allá de la credibilidad que tenga quien nos revisa si le damos elementos que son irrefutables como el firmar electrónicamente los documentos que consideren la fecha en que el documento se hizo eso incluye se hizo o se recibió para efectos de los recibos de nómina también existe posibilidad de que los recibos de nómina de mi personal sean firmados electrónicamente para eso el sistema pues maneja diferentes elementos hay un fundamento legal que está aquí y en en el caso de la ley federal de trabajo aquí están los artículos en donde yo puedo firmar electrónicamente mis contratos con mis colaboradores o los recibos de nómina que puedan ser firmados electrónicamente es decir hay que prepararse para lo inesperado y lo inesperado está en las revisiones en donde la autoridad nos puede decir esto no procede porque no lo firmaste en su momento y no tiene no tienes en forma de de probar con una evidencia de que se firmó en la fecha en que está estipulado entonces bueno quien te revisa tiene esa facultad de decirte pues no pasa todos estos elementos que que se involucran para poder cumplir con el futuro que se viene pues no no si no se tiene previsto todo esto pues no no será muy bueno estamos hablando en un resumen de todos los documentos de outsourcing estamos hablando de contratos que tengan una firma electrónica no no recomiendo que los contratos sean firmados con firma autógrafa no porque la interpretación de la fecha cierta no pasa dos todos los documentos que tengan que ver con la relación laboral y la relación del outsourcing deben estar firmados también con una nom 151 o con una firma electrónica los recibos de nómina bien dice la 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 autoridad que pueden ser firmados electrónicamente a través de la firma electrónica por cualquier medio que represente que esta firma electrónica generó se generó a través de un dato biométrico ese es un tema que podemos tocar más adelante toda la documentación de los pagos a tus proveedores pero con referencia en el estatus en que estaba en el momento del pago hay que tener en cuenta eso la verificación en las listas negras de estos proveedores hay que tener una evidencia de que efectivamente los proveedores no estaban en la lista negra eso es un es decir hay una forma en la cual ustedes como receptores del servicio tienen que estar ser ciertos o verificar que efectivamente la persona no tiene ningún problema y hay que generar esas evidencias y por último pues bueno recabar la información histórica porque las revisiones son hacia atrás podemos podemos estar hoy bien pero en 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 algún momento de del futuro si el proveedor ingresa alguna de estas listas entonces hacia atrás yo tengo que responder por toda esta información todavía hay mucho más se nos acota el tiempo si ustedes gustan tener información más precisa de todo lo que esto significa para la administración del personal del outsourcing de los proveedores de los clientes de los FDI de los niveles de riesgo con mucho gusto podemos hacer una una demostración adicional pues por ahora el tiempo se nos agota y pues le cedo la palabra a José Luis para terminar ya la presentación y pues sus preguntas y respuestas pues serán bienvenidas gracias muchas gracias Gustavo muy interesante no 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 nos queda más que hacer la conclusión de la plática en donde la reflexión es que los tiempos han cambiado anteriormente los 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 contribuyentes iban un paso adelante de la autoridad sin embargo con los avances tecnológicos que ha tenido la autoridad en la implementación de la contraria electrónica los FDI si nos llevan un pasito adelante porque tienen mucha información de nosotros entonces esto nos hace hacer una reflexión que en todas las empresas grandes pequeñas debería de haber un área de administración de riesgos electrónicos fiscales que estuvieran estuvieran monitoreando cómo estamos ante las autoridades porque ellos ya nos tienen vigilados entonces si no tenemos implementadas ciertas políticas soportadas por herramientas tecnológicas va a ser muy fácil que estemos este al ojo de las autoridades y que estemos recibiendo invitaciones que nos van a dar dolores de cabeza esperamos que la plática les haya despertado la inquietud y estamos a sus órdenes ahorita vamos a pasar a las preguntas respuestas tenemos unos minutitos para atenderlos si quedaran alguna respuesta pendiente con mucho gusto los vamos a llegar a través de correo electrónico nos va a apoyar para ello mi socia Tere Cruz gracias José Luis muchas gracias Gustavo José Luis por su muy interesante y clara exposición este con esto pues damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas que nos hicieron llegar vía chat y a través de YouTube aquí tenemos este una pregunta nos dice es necesario que mi proveedor de personal proporcione información detallada de los pagos al personal que se me asignó en estricta teoría sí porque incluso eso debe de ir en el contrato y debe de ir en la información que ese el proveedor tiene que estar entregando al IMSS y al Infonavit cuatrimestralmente ok entonces de preferencia sí va a ser muy difícil porque si el proveedor tiene muchos más empleados de los que te está prestando el servicio pues a lo mejor te va a dar ahí la liquidación y te tendrás que estar buscando y fulanito está ahí pero o sea nuestra obligación sería pido las cuotas aquí está gracias otra pregunta si se tiene un insourcing con la reforma y con la reforma se contrata al personal que desempeña las actividades propias del giro de la empresa se pueden considerar como servicios especializados si entendí la pregunta yo tengo un insourcing y contrato a las y contrato a las personas del giro de la empresa o sea tenga mi insourcing y pase al personal a la empresa operadora a las este al personal que genera la actividad yo a lo mejor puedo dejar en el insourcing aquellas personas y considerarlo como como servicio especializado pues a lo mejor la parte que no es objetos del objeto social que genere el ingreso como podría ser administrativos o ti o recursos humanos si es que no quisieran pasar al total del personal pero ahí lo que tendríamos que hacer es este dejar bien estipulado un contrato tendríamos que ver que el objeto social de la beneficiada del servicio no incluye actividades que están contratando y el insourcing tendría que obtener su registro ante la secretaria del trabajo de acuerdo otra pregunta todas las empresas a las cuales se les retenía el 6% de acuerdo con el artículo 1A fracción 4 de la ley del IVA y posturas del SAT en sus preguntas frecuentes deben inscribirse al REPSE a ojos de la autoridad sí era lo que platicábamos a lo largo de la plática la autoridad está presumiendo que a todos los que se les retenía ahora van a tener que obtener su registro aquí era lo que yo comentaba que no necesariamente todas están obligadas tendrían que hacer el análisis uno por uno y tomar la posición de que bueno voy a tomar la posición agresiva o la conservadora sabiendo que la agresiva no necesariamente estoy en contra de la ley estoy apegado a ley pero que hoy día la interpretación de las autoridades podría ser diferente gracias al momento de contratar servicios de albañilería o remodelación porque se va a hacer una remodelación aparte del contrato de servicios aplica solicitar copia del pago de cuotas al IMSS bueno ahí lo primero tenemos que ver si es un servicio especializado o no ahí en la contratación de albañilería y eso pues eso es la contratación de un servicio por un mantenimiento que es un gasto estrictamente indispensable es lo que yo decía que de repente ya entra todo no entra la paranoia tendremos que analizarlo porque si es una remodelación pues es un gasto estrictamente indispensable de mantenimiento ahí no es este subcontratación de un servicio especializado de personal ni mucho menos de acuerdo otra pregunta si el personal que contrato solo trabaja una o dos horas a la semana aún así se considera outsourcing el personal que contratas bueno no sé si lo estás contratando a través de una empresa o lo estás contratando como persona física si lo contratas a través de una empresa pues tendríamos que ver qué actividad está haciendo si forma parte del objeto social si se puede considerar un servicio especializado si fuera así pues si se considera si fuera que nada más estoy contratando una persona física pues si si es hay incluso sea tu empleado por semana reducida o jornada reducida de acuerdo tenemos otra pregunta más en qué documento se pueden revisar las sanciones que mencionaste en la exposición ¿en qué documento? sí ah pues en la reforma la reforma sí en el decreto que salió publicado el 23 de abril gracias eh se puede contratar un servicio especializado que dentro de su objeto social tiene la misma actividad que el contratante dentro de su objeto social de acuerdo a las disposiciones vigentes no porque el artículo es muy claro no puedo subcontratar servicios especializados que que tengan este el mismo objeto social de la contratante de acuerdo otra pregunta si un cliente me solicita mi registro del REPSE pero no estoy obligado porque no pongo a disposición personal debo hacerlo pues si quieres seguir prestándole servicios pues sí porque a lo mejor el cliente va a decir pues no estás obligado pero yo yo tomé la posición conservadora que todos mis proveedores de servicios especializados me pongan o no me pongan a disposición personal les voy a solicitar el REPSE entonces ahí será decisión de qué tan importante sea el cliente para yo registrarme uno gracias si el personal asignado por un proveedor de outsourcing es contratado por mi empresa dentro de la figura legal de asimilados a salarios estoy cometiendo alguna infracción a la ley o sea entendería que asimilado a salario es porque no lo estoy dando de alta como empleado entonces si no lo estoy dando de alta como empleado pero tengo una relación personal subordinaria remunerada si estamos en falta ante la ley del seguro social porque sería un sujeto de aseguramiento y no podría tenerlo solamente como asimilado a salario ok gracias las personas físicas que generen proyectos llamados freelancer también deben suscribirse al REPSE en mi opinión sí dependiendo otra vez habría que ver qué es lo que hacen si hay un contrato para nosotros tomar la decisión de si están obligados o no pero en principio la obligación es para persona física o moral la inscripción en el REPSE creo que esta pregunta es para Gustavo es la actualización de la de la información cómo se manejaría bien la actualización de la información es automática en cuanto a la información que se descarga del SAT pero el proveedor en cuanto a su información que tiene que ver con outsourcing él tendría que subirla hay información hay dos tipos de información una la que él genera para efectos de pago que se obtiene de forma automática y la otra que es el cumplimiento por parte del proveedor en cuanto al pago de IVA y todos aquellos elementos que la ley le obliga a informarle a su cliente en este caso quien está contratando el servicio ahí sí tendría que ser manual la demás toda la información es automática ok creo que otra pregunta también es para ti Gustavo dice soy proveedor especializado el programa separa los FDIs de nómina por empleado que tengo asignados por cliente puede generar un paquete de documentación de documentos que está abreviado aquí de cumplimiento para el cliente del que soy proveedor la respuesta es sí tendríamos que ver específicamente cuáles son los requisitos pero sí se puede segmentar la información hay formas de ligar la información que el proveedor genera contra la información del contratante es decir las dos grupos de información se pueden unir y emitir varios reportes pero tendría que verse el caso por específico para ver la necesidad la respuesta de sí pero con un análisis previo estas siguientes preguntas también son para ti que si es un paquete lo que presentaron en la segunda parte de la charla sí es un software especializado es un proyecto que se llama MyB Data Business tiene el objetivo de darle al emisor o al contratante toda la información referente al proceso de administración de CFDI clientes y proveedores documentos relacionados con evidencias que tenga que presentar al SAT o a la Secretaría de Trabajo y Provisión Social y es un conjunto de datos muy grande ahí complementando lo que dice Gustavo son de las herramientas que de manera conjunta con nuestros socios hemos desarrollado para darle soluciones a nuestros clientes en esta materia nos preguntan aquí que como solicitan una demostración con mucho gusto nos haces llegar tu información aquí José Luis Calvillo nos o nos dejan tus datos y nos vemos de acuerdo contigo para darte mucha más información la demo se puede hacer incluso de manera remota sí así es se hace virtual se requiere una hora un poquito más del tiempo del día de hoy para tocar temas que no nos dio tiempo hoy pero sí veríamos todos los temas de acuerdo creo que con esto damos por terminado les recordamos que por cuestiones de tiempo no nos da tiempo de contestar todas las preguntas sin embargo todas estas preguntas que se hicieron vía chat serán expuestas a través del blog que el área de marketing nos compartirá en el transcurso del día les solicitamos contestar la evaluación que será compartida vía chat para poder enviarles el material de la presentación junto con la grabación y el blog agradecemos a los expositores su participación tan excelente y a los clientes y amigos su participación en este webinar muchas gracias 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 hasta luego gracias Gracias por ver el video.